sí claro siempre activa siempre activa cooperando haciendo los banquetes y las fiestas aquí ahora la gente de la garabía tenemos los novios los novios con una sonrisa colgate tan happy se sienten logrado dios los bendiga y un fuerte abrazo junio está desesperado que se va el pastor pepino amén amén